de la carta del apóstol San Pablo a los romanos hermanos no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo porque el que ama a su prójimo ha cumplido ya toda la ley en efecto los mandamientos que ordenan no cometerás adulterio no robarás no matarás no darás falso testimonio no codiciarás y todos los otros se resumen en este amarás a tu prójimo como a ti mismo pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie así pues el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar dichoso el que se apiada y presta dichoso quien teme al señor y ama de corazón sus mandatos su linaje será poderoso en la tierra la descendencia del justo será bendita dichoso el que se apiada y presta en las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos dichoso el que se apiada y presta reparte limosna a los pobres su caridad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad dichoso el que se apiada y presta evangelio según san lucas en aquel tiempo le seguía mucha gente y volviéndose les dijo si alguno viene a mi y no pospone a su padre y a su madre a su mujer y a sus hijos a los hermanos y a las hermanas y hasta su propia vida no puede ser mi discípulo quien no carga con su cruz y viene tras de mí no puede ser mi discípulo porque quien de vosotros si quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para terminarla no sea que puestos los cimientos y no pudiendo acabar todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo este comenzó a edificar y no pudo terminar o que rey cuando va a salir a luchar contra otro rey no se sienta antes a considerar si puede enfrentarse con 10.000 al que viene contra él con 20.000 y si no cuando aún está lejos envía una embajada para negociar la paz de igual modo por tanto cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío no puede ser discípulo mío